Hey que pasa gente, soy Jacob Gola aquí y bienvenido a un nuevo video En el video de hoy vamos a estar jugando con la evolución que no he jugado en mi último video En mi último video jugué con 3 de 4 evoluciones, todos menos los esqueletos Y en el video de hoy vamos a estar jugando con este nuevo mazo de Lockbait La verdad que los esqueletos yo creo que son la evolución menos fuerte por así decirlo Pero hay algunas situaciones donde la verdad que sacan muchísimo valor Incluso pueden llegar a tumbar torre en algunas situaciones Es complicado que pase, si pero igualmente puede pasar Y por cierto quiero rápido avisarles que este fin de ya vamos a estar viajando Voy a viajar junto con mi novia a Holanda Y ya espero pronto pues poder grabar y subir todos los días pues videos de Clash Y también volver a los directos porque la verdad que no he hecho ningún directo en este tiempo aquí Así que nada vamos a empezar con procesos desde atrás Vamos a intentar presionar un poquito Y la verdad que los esqueletos los ciclas bastante pues lento Porque necesitas usarlo 3 veces antes de que te de la evolución No como otras cartas pues donde ciclas no se una vez por ejemplo con el Barbaros O Lanzafuegos donde lo tienes que usar 2 veces Así que nada parece que el rival tiene Cementerio Yo creo por lo menos casi 100% Cementerio Después de ver Lápida Mago de Hielo, Caballero Vamos a ver que es lo que hace aquí Ok bien Muy buen rayo aquí Yo creo que podemos incluso ir con un Espíritu de Hielo Creo que lo mata Si ok bien perfecto Bastante valor de rayo Y el Gran Venero que también termina haciendo un poquito de daño Así que me sirve Vamos con los esqueletos rápidamente aquí Vamos con un trunquito también Y a ver si no comemos demasiado daño Uy por cierto Tengo los esqueletos claro Porque están busteados ahora Nivel 15 Y su Cementerio es nivel 14 Entonces tiene que pegarle 2 veces A esos esqueletos para matarlo Y más tarde si no tiene veneno Unos esqueletos evolucionados contra Cementerio La verdad que puede ser muy bueno Ahora pensándolo Vale vamos otra vez con un barril de duendes Parece que esta vez el rival si vio donde va Así que bien jugado por su parte Vamos con un Gran Venero desde atrás por ciclar Creo que prefiero ciclar por la otra línea Antes de darle mucho valor por el que está atacando Vale vamos con un Espíritu desde atrás Vamos yo creo con Princesa Bueno primero vamos con los esqueletos Para ya ciclarlo Y así tener las evoluciones más rápido Ok aún no tiene su barril de barbas en ciclo Así que este barril puede ser bastante interesante A ver que es lo que hace Ok vamos con una habilidad aquí Vale no me esperaba ese tornado La verdad que fue un tornado bastante bueno por parte de igual Vamos que yo creo con un Espíritu para ciclar Vamos con unos esqueletos ahí Vamos con un barril aquí Y un Gran Venero a derecha Ok bien Gastó su... A ver los esqueletos por favor Ok se están volviendo locos No sé si van a hacer algo Si llegan a la torre Ojo el esqueleto El esqueleto que llegó activa a torre central con los tornados Pero ojo eh Ojito con... Vale Yo voy a decir ojito con la torre central Igualmente bastante daño ahí con los esqueletos Así que me sirve Y la verdad que justo en esta situación Pues ves como un Elixir Puede sacar bastante valor O sea bastante buen... Daño no? O sea mucho daño Lo único malo es que activa a torre central Pero igualmente pues sacando tanto daño Creo que valió la pena realmente Vale cuidado aquí Vamos a ir con Espíritu Vamos con Tronco Vamos con otra princesa Ya con el Gran Venero en el campo Cicla demasiado rápido O sea de por si este mazo cicla rápido Pero ya con el Gran Venero en el campo Pues ayuda más aún Vamos a ver que podemos hacer Yo creo que un barril así normal En vez de jugarlo en las esquinas Como hemos hecho todos los veces Ok El rival pues si lo sabe A veces creo que falló en el comienzo Pero ahora ya... Ve muy bien donde van esos bariles Vale a ver que hace aquí Yo creo que aquí podemos jugar en Toro Bomber Y rápidamente otra vez un barril de duendes Bien Ese barril va a ser bastante bueno Creo que aún no tiene ciclo Así que tiene que gastar tornado No va a tener para veneno Así que aquí podemos defender Con un Gran Venero Más unos esqueletos Y yo creo que en el peor de los casos Podemos ir a agarrar ellos Vamos a ver que es lo que hace el rival Ahora si tiene el barril Así que vamos a ver si podemos Destrear O sea cambiar un poquito de posición Otra vez lo ve Así que el rival está jugando bastante bien La verdad Vamos a desciclarlo aquí Así que eso es lo bueno Creo que aquí va a tener que gastar su Tornado otra vez Ahí está Bien vale Estamos molestando bastante todo el rato Con los bariles Molestándolo pues con el ciclo Igual vamos con princesa aquí Y yo creo que aquí podemos Ok Bien Vamos con esqueletos aquí Rápidamente con un barril Vamos con otro princesa más Vamos con tronquito Porque esos esqueletos Están haciendo demasiado daño Y cuidado eh Que nos está remontando poco a poco La verdad que no es un matchup fácil La verdad que jugar en contra del cementerio Con este mazo Pues no es algo que te gusta Pero igual vamos bien eh Tenemos ahora dos princesas en el campo Va a venir con su caballero Vamos con un espíritu Vamos aquí con esqueletos Vamos rápidamente con barril Mientras tanto también tenemos que jugar Ese tronco en defensa Y ok bien Por fin lo falló Vamos ahora con este barril Va a tener que gastar otra vez ese tornado Así que me sirve Vamos con un rayo Más que nada para ciclar y hacer daño Todo bomba aquí Esqueletos Hay que aguantar 5 segundos Tronquito Espíritu Por favor que los esqueletos no me roban Ok bien Literalmente 1 o 2 segundos más Y yo creo que ahí Obvio más perdido Me sirve La creer que no es un mazo Muy fácil de ganar Con lockbait Especialmente esta versión Que los esqueletos evolucionados Justo en este caso Sacaba mucho valor Pero prefiero Yo creo que los duendes En general O sea obviamente Los esqueletos Cuando no están evolucionados Incluso cuando sí Pero si tiene por ejemplo Un veneno Pues mueren bastante rápido En este caso Los duendes Aguantan un poquito más Y ayudan un poquito más Contra los Esqueletos del cementerio Pero yo creo que por lo general Pues nos ayudó bastante En esta partida Simplemente porque Sacamos mucho valor Y como vieron Un esqueleto Llegó a la torre Literalmente El gran veneno Estaba tanqueando Por un esqueleto Y después hizo Demasiados esqueletos Incluso Tuve que gastar Mago de hielo Y después No sé si gastó Algo más Para el torre central Pero si no Hubiera hecho Mucho más daño Aún A la torre central También Así que vamos a buscar La segunda partida Vamos a ver Si encontramos rápido Ahí está Encontramos partida Así que perfecto Y vamos a ver Qué podemos hacer En esta partida Con los esqueletos Así que bien Empezamos con los esqueletos Yo creo que en cuanto Lo tienes Tienes que ciclarlo Porque si no Pues vas a tardar mucho Para conseguir Los evolucionados Vale Vamos aquí con Un espíritu Él también tiene espíritu Así que después de ver espíritu Más duendes Estoy pensando en quizás Un masito de monta Ok Tiene excavadora Interesante Vamos aquí yo creo Con un gran minero Bien Vamos con princesa aquí Y veremos Qué es lo que hace Ok Tiene tronco Uy Tiene tronco Y tornado Eso Va a estar complicado Va a estar complicado Hacer daño Con los bariles Pero veremos Qué podemos hacer Tiene también Los duendes Ok Vamos aquí Una habilidad Para matar los duendes Uy Qué pena Que el espíritu justo Pues conjoló a dos Ok No sé qué más Tiendrá Quizás tiene Aquí algo mágico Vale Vamos a otro baril Yo creo que aquí Le desciclamos Si no me equivoco Ok Bien Lo desciclamos Un poquito Así que bueno Un golpecito No viene mal Y veremos Qué es lo que hace aquí Yo creo que Estos tipos de matchups Tienes que aprovechar Mucho las princesas En el puente Y también Cualquier rayo Que da Ok Ojito con el rival Que venía ya Listo Menos mal Que esperamos un poquito Ok Gasta su tronco Vale Bien Yo creo que Si el rival Gasta tronco Igual podemos Desciclar su tornado En este caso No lo va a tener Vamos a intentar Hacer una jugada Vamos a ir con Baril enfrente Sabemos que tiene Duendes Así que vamos Con un tronco Para los duendes Ahí están los duendes Y así pues Robamos bastante daño Me sirve Y aquí yo creo que Simplemente un Toro Bomber En defensa Pues ya nos ayuda Bastante O quizás Vale Si Si que va a hacer falta Vamos con Toro Bomber Vamos aquí con un Spiritu Y después vamos También con unos Esqueletos Para que así El Toro Bomber Pues le damos Suficiente tiempo Vale Vamos con Princesa A ver si el rival Ok Bien Esta vez No lo descuido Y ok Ahora si Si que tiene tornado En ciclo También Así que no podemos Jugarlo enfrente Yo creo que hay que Cambiar un poquito También En las posiciones En este caso Cicla un cañón Así que me sirve Vamos a jugar Un rayo ahí Y ya poco a poco Estamos consiguiendo Bastante ventaja Muy buen barril ahí Para intentar Hacer un poquito de daño Robamos un poquito Y así también Pues poco a poco Vamos ganando Vale Vamos a ver Que es lo que hace A ver si aquí Podemos ir con los esqueletos Yo creo que es un buen momento Uy Que buen tornado Por parte del rival Hay que ir con la bomba Vale Bien Buen timing del bomba Igual Muchísimo daño Por su parte Que buen tornado Ahí por parte del rival Con el verugo Para que así Pega toda también Y también Mataron los esqueletos Por ejemplo Justo en este caso Pues ves que La evolución No es tan tan fuerte Vale A ver que hace Vamos a ir con un tronco Bien Cuidado con los duendes Vale bien El toro bomber Si que fue muy bueno Vamos con otro barril más Y lo bueno Que creo que el rival No tiene hechizo Fuerto O sea Sus únicos hechizos Mira Encima está haciendo Predix de princesa Así que Poco a poco Yo creo que podemos Sigue remontando Solamente hay que tener Mucho cuidado Que no pasa Pues que nos pasó En el primer push Que nos Hace un muy buen tonado Vale Vamos con espíritu aquí Bien Muy buena Vale Yo creo que hay que ir con rayos Porque la verdad Que con el barril No veo como vamos a llegar A ver Esto para los duendes Tira malo Ok Tira cañón Así que eso significa Que la princesa Pega una más Y aquí yo creo que Otra vez con todo bomber Vamos a mandar un barril Más que nada También para forzar Un poquito de elixia Quizás forzar un tronco Ok En este caso No va a forzar eso Vamos a ver Ok Vamos con tronquito aquí Bien Vale Menos mal que no robó Tenía miedo A veces el caballero dorado Me da bastante miedo Y incluso mira el daño Que hicimos Podemos incluso Yo creo que ciclar dos rayos ¿Verdad? A ver Esto es uno Bomba Esqueletos Tronquito Espíritu Y ya tenemos otro rayo en ciclo Y eso va a ser partida Así que bien Casi la verdad que Hizo un push muy bueno al rival O sea no casi perdemos Pero la verdad que ese push que hizo Fue bastante bueno En este match Por ejemplo Los esqueletos Pues no se vieron de nada ¿Por qué? Porque tenía tornado Tenía tronco No sé si podemos haberlo usado Quizás en otra manera Justo ahí Pues gastó justo el tornado Y mató los esqueletos Juntó toda la torre Y la verdad que lo hizo muy bien al rival Pero bueno Igualmente ganamos Igualmente jugamos bastante bien Y no fue un matchup tan fácil Porque claro Tenía tornado Tenía caballero dorado Tenía tronco Ciclo rápido Así que yo creo que lo hicimos bastante bien Vale Vamos a presionar un poco aquí Para que así Lanza Fuegos avance Y quizás podemos Activar la torre central Vale Vamos con espíritu aquí Y por cierto Tiene nivel 15 Así que no sé si lo tiene evolucionado Vale A ver que tiene También tiene pescador Puede ser quizás un mazo de noble No sé Vamos a ver Vamos a ver que más tiene Podemos ciclar Lo bueno de este mazo Es que ciclamos demasiado rápido Como podéis ver Ya ciclamos otro va a ir más Ahí está el espíritu Así que estoy casi 100% Que va a ser un mazo de noble Con lanza Fuegos Ok Esqueletos también Veremos que es lo que tiene aquí Para la princesa Porque no tiene tronco en ciclo Ok Otro lanza Fuegos Bastante buena defensa Por parte del rival Vamos aquí con un Toro Bomber Y después vamos con un gran minero Uy que lástima que el Toro Bomber No mató a la lanza Fuegos Igual está muy bien Igual yo creo que aquí podemos simplemente Con un espíritu Uy ok Vale no hacía falta A veces lanza Fuegos Aunque tiras por ejemplo un tronco O en este caso que está muy tocado Aún así pega Así que por eso intenté jugar al espíritu Lo fallé Pero lo bueno es que Pues no pego Así que me sirve Vale Barilla hay para presionar Vamos con princesa Creo que otra vez tiene lanza Fuegos Si No nos va a dar tiempo para protegerla Igualmente vamos a tirar tronco Para ciclar Para hacer poquito daño Y tenemos que ciclar más los esqueletos A veces se me olvida Para que pues ciclar o no Pero en verdad es muy importante Vale Yo creo que aquí le desiclamos No tiene tronco en ciclo aún Si no me equivoco Aunque tiene un ciclo muy rápido Vale bien No lo tiene en ciclo Así que me sirve Ahí vamos a hacer un poquito de daño Y aquí yo creo que podemos ir Vamos a intentar ciclar otra vez los esqueletos Para que así podemos ir con esqueletos Ok Vale buena jugada por parte rival Fíjate que Ok bien Una bomba muy buena Me sirve Mientras tanto Yo creo que aquí un tronquito Para que así El noble no pegue Y así también dañamos Pues todos los bárbaros Y tropas que tenía ahí Vamos con espíritu Vamos con un barril de duendes Para intentar forzar Más elixir Y ojo aquí Vale cuidado Me gustaría presionar con los esqueletos Pero creo que mejor Esperar un poquito ¿Va a jugar su pescador o qué? Ok Aún no Vamos con un tronquito mejor Vamos Ahora si yo creo con un rayo Más que nada también para ciclar Y no sé que evolución tiene el rival Creo que ni tiene Vale a ver si aquí podemos sacar Aprovecho de los esqueletos Vale bien Tiene que gastar algo más Vale Espíritu es bastante bueno Igualmente sacamos buen valor Me sirve Ok Vamos con barril Vamos con princesa en el puente Seguramente va a jugar Su lanzafuegos Así que a ver si podemos Ok No la pegamos Igualmente ojo con la princesa Que eso es bastante buen daño Vamos a intentar Deciclarlo aquí Vamos con todo bomber En defensa contra esos bárbaros Viene con su bola de fuego No tiene su tronco en ciclo Así que esos duendes Van a hacer un poquito de daño Y aquí cuidado Con el noble Que no tenemos el todo bomber en ciclo Vale Vamos con tronco Le estamos molestando mucho Con el ciclo Lo bueno de este maestro Es que ciclamos demasiado rápido Vale Cuidado aquí A ver si podemos Ok Gastó su noble No se yo Si ese noble fue bueno Un rayo aquí Contra el pescador Tora Más el noble Mientras tanto Los duendes Están pegando en torre Y yo creo que esto Va a ser partida Uy no llego la bomba Cuidado aquí Cuidado por si nos hace Un bloc de rayo No creo que nos hace Pero imagínate Que justo juegan los bárbaros Vale bien Menos mal que no lo hizo Ahí siempre cuando tienes rayo Y su torre Tiene poquita vida Personalmente Tengo mucho miedo De que justo juegan Unos bárbaros ahí Y pues obviamente No va a tumbar torre Va a terminar matando Tres bárbaros Y pues pierdes la partida Porque en este caso Ya nos había jugado Otro noble Así que nada Esto va a ser todo Para el video de hoy Este fin de hoy Ya voy a estar viajando Otra vez a Holanda Como dije antes en el video Voy a estar viajando Con mi novia Y ya para pues Quedar ahí En Holanda Intentar grabar Y subir videos Todos los días Como antes Una disculpa Por no poder subir Tantos videos Pero igualmente Estoy tratando Lo mejor posible Así que nada Espero que les haya gustado Si les gustó Por favor no olviden Dejar su like Y su comentario Si no estáis suscrito Aún a mi canal Se lo agradezco muchísimo Si si lo hacen Y como siempre Muchísimas gracias A todo el mundo Para el apoyo Últimamente Y si no estáis suscrito